La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast La tasa de paro juvenil en todo el mundo es la más baja en 15 años. Es un dato que dio ayer la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que confirma entonces que con un empleo no alcanza. También ayer el Consejo de la Juventud de España hizo estos números. Desde 2008 los salarios han aumentado un 6,10% de las personas jóvenes, pero los alquileres lo han hecho un 40,7%. Los salarios un 6 y los alquileres un 40%. Se han llevado por delante todo el poder adquisitivo de las personas jóvenes. Los salarios un 6, los salarios un 40, la vivienda un 6, en fin, esta diferencia que explicaba ayer el vicepresidente del Consejo de la Juventud. En España el salario medio de un joven está en 1.005 euros. El pago del alquiler y de suministro son de media 1.130. Falta dinero. Cuando la opción es compartir piso porque no hay más remedio, la habitación está de promedio en 380 euros. O sea que un cuarto se lleva el 36% de un salario. Por no hablar de las fianzas y números que se llegan a pedir, o los castings y las preguntas que te hacen para cuando quieres aspirar a un piso, o de lo que se ofrece. Búsqueda rápida, por ejemplo. Madrid, 30 metros, terceros en ascensor, 700 euros. Otro de 37 metros, cerca del centro, casi mil. Cosas más caras todavía en Barcelona o en Palma. No hay más que buscar. El vicepresidente del Consejo, Juan Antonio Báez, decía. Una generación que ha llegado tarde a los sueldos dignos. Por desgracia, como veíamos, tenemos unos sueldos bastante bajos, o más bajos que el resto de la población. Somos una generación que, por desgracia, ha llegado tarde a emanciparse cuando somos jóvenes. Nos emancipamos cuando tenemos 30,4 años de media. Hace unas semanas, para responder a una vecina que fue a contar su situación particular en un pleno, el alcalde de Málaga le contestó con una frase que encierra una filosofía. Si tiene un trabajo, le dijo, no será tan difícil encontrar un alquiler. Ahí están los números, sin embargo. Obstinados en demostrar que para la mayoría de la gente joven con un empleo no alcanza para poder emanciparse. O sea que no es querer. Aquí se trata de poder. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Hola, buenos días. Hoy Salvador Illa va a reunir por primera vez a su gobierno. Esta mañana será en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. No ha pasado ni una semana desde el pleno que lo invistió, mientras los Mossos buscaban a un carrer Puigdemona a la fuga, y en pocos días, Cataluña se instala en un nuevo escenario. Con Illa como presidente... Formen parte de la nación catalana, de l'espai público compartido, que es España, una España purinacional, y de l'espai público compartido, que es Europa, una Europa d'horitzó federal. Y con Junts adelantando a octubre su Congreso para decidir qué rumbo quiere seguir en esta nueva etapa, para decidir, por ejemplo, su relación con el PSOE en el Congreso. Es como si, de alguna manera, se estuvieran redefiniendo de nuevo las coordenadas en la política catalana. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día. Si Junts acelera su propio proceso de calibración para adaptarse a la nueva situación política, ya con el bloque independentista fraccionado. Los de Puigdemont avanzan casi dos años su Congreso, y el secretario general de la formación, Jordi Turull, sostiene que el expresidente tendrá un papel relevante para definir la nueva estrategia independentista a partir de ahora. No imaginemos un rellanzamiento de la estrategia independentista desde el liderazgo de Junts por Cataluña sin la participación activa del presidente. Dice Turull que el partido, que tras la ruptura del bloque independentista por la investidura vella, deben relanzar su estrategia y decidir si mantienen o retiran su apoyo al gobierno de Sánchez. Hoy el nuevo Ejecutivo catalán comienza su singladura, ojo, que es martes 13, con la primera reunión del Ejecutivo a las 9 y media de la mañana. Pues ya veremos, Susana, gracias. A vosotros. El sindicato mayoritario de los Mossos espera los nuevos nombramientos dentro del cuerpo policial, pero pide... Volem un departamento interior que sea cerca del costo, no que tengan en cuenta las sus prioridades... ...que estos nombramientos no tengan en cuenta prioridades políticas, sino la cercanía con el cuerpo. Hace solo unas semanas hablábamos de la situación de los centros de menores migrantes en Canarias, de la posibilidad de que esa situación fuera peor por la falta de acuerdo para la reubicación de los menas en otras comunidades. Saben que no hubo pacto, las personas que buscan una vida mejor siguen llegando a nuestras costas. De hecho, desde el día 1 de agosto del año pasado, cuando se declaró la emergencia migratoria, han llegado a sus costas 52.800 personas, en solo un año. Radio Club Tenerife, Pablo Gandía, buenos días. Buenos días. Son datos del propio gobierno de Canarias, en proporción, para que se hagan una idea, es casi cinco veces más que la población de la Isla del Hierro. En el lado contrario, el dato desconocido, el de personas que pierden la vida intentando llegar a Canarias, como ocurría este domingo, a 16 kilómetros de la costa del Sáhara, cuando se localizó dos cuerpos en una embarcación. Este periodo deja 5.600 menores migrantes tutelados por la comunidad, que ha incrementado hasta en 40 a los funcionarios de la plantilla en la Dirección General de Infancia. Los trámites deben agilizarse. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno. Saben que tenemos en torno a unos 1.071 menores malienses que tendrían derecho a asilo político. Estamos afrontando ese tema, un tema muy complejo, administrativamente hablando. Un volumen también muy importante de expedientes que tienen que ver con esos menores que cumplen los 18 años a lo largo de los próximos 12 meses. Y mientras llega el acuerdo político para el reparto de menores, el archipiélago cerró el curso escolar con más de 1.650 menores migrantes escolarizados. Gracias, Pablo. En Grecia, una mujer ha muerto como consecuencia del gran incendio que cerca a Atenas y que ha arrasado ya 10.000 hectáreas. 50.000 personas han tenido que ser evacuadas. Es una de las imágenes internacionales en este momento. Desde Atenas, informa Janis Mantas. Grecia lamenta la primera víctima de los devastadores incendios en Ática. El cadáver calcinado de una mujer de unos 60 años fue encontrado en el interior de un edificio en el suburbio de Brilicia. Hasta ahora no se ha confirmado si la víctima trabajaba en el edificio que quedó totalmente destruido o si intentó refugiarse en él y quedó atrapada. Además, 5 bomberos han resultado heridos, aunque su estado no reviste gravedad. Los problemas más graves persisten ahora en el monte Penteli y en la región de Maratón, en el noreste de Ática, donde varios focos siguen activos. Sin embargo, tras la disminución de los fuertes vientos durante la noche, la situación esta mañana permite una moderada esperanza en cuanto a la evolución del control del incendio. La cuenta de daños materiales hasta el momento reporta unos 25.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas consumidas por el fuego, así como viviendas, negocios, almacenes, vehículos, animales y cultivos. Grecia, que es el país europeo precisamente en el que el calor ha provocado más muertes, según el estudio del Instituto IES Global de Barcelona, que ayer publicó la revista Nature, y cuyas conclusiones, verán esta mañana, aparecen en buena parte de las portadas de los periódicos. Dice ese estudio que el calor causó el año pasado 47.000 muertes en Europa. En España fueron 8.300. Esta investigación concluye que nos estamos, de alguna manera, adaptando al calor y, aunque se dispara el número de muertes, somos, sin embargo, cada vez más resistentes a temperaturas extremas. Hicham Makebak es uno de los investigadores que ha participado en esta investigación. El calor aumenta el riesgo de hospitalización en todos los grupos de edad, aunque los menores de un año y mayores de 85 fueron los grupos más susceptibles. Esto podría deberse a diferencias fisiológicas en la termorregulación por edad. Pues, precisamente, el pronóstico nos va a traer mucho calor todavía, aunque, según avance la semana, irá cambiando el tiempo, Jordi. De hecho, a partir de mañana ya tendremos temperaturas cercanas a la media estadística en todo el país. Hasta ahora hemos tenido, prácticamente durante toda la canícula, desde mediados de julio, temperaturas por encima o muy por encima de esta media. De momento, hoy, el calor va a ir a más en Andalucía, Castilla-La Mancha, o, como mínimo, se mantendrá también en el Mediterráneo, pero el descenso de temperaturas ya será más notable en el Cantábrico, Castilla y León, e incluso alcanzará ya la Comunidad de Madrid y el norte de Extremadura, pero, igualmente, con calor, sencillamente más soportable. Y la lluvia irá ganando protagonismo con el paso de las horas en Galicia, en el Cantábrico, y también, sobre todo durante la tarde, las tormentas en gran parte del Valle del Ebro, la Ibérica y los Pirineos. Especial atención en Navarra, La Rioja, Aragón y el interior de Cataluña, ya que algunas de estas tormentas llevarán consigo fuertes rachas de viento, lluvia torrencial, incluso granizo. La realidad del mundo está estos días en Ucrania, que ha emprendido una incursión dentro del territorio ruso. El avance de las tropas de Zelensky, allí, en Rusia, ha pillado a Putin a contrapé y ha obligado a evacuar a más de 120.000 rusos de sus casas. Victoria García. Zelensky, que ha sido informado por su jefe de Estado Mayor sobre el operativo Encur, que tiene en control casi 1.000 kilómetros cuadrados en un avance que no tiene una línea de frente clara. Y el ejército ruso no sabe dónde se encuentran las unidades ucranianas, que en algunos casos operan en grupos de sabotaje difícil de rastrear, capaces de generar caos entre las filas rusas. Por eso, desde Moscú, la defensa se ha planteado como una operación antiterrorista. Zelensky ha dicho en el mensaje a la nación esta noche... ...que la guerra vuelva a Rusia después de que nuestros vecinos territoriales hayan estado combatiendo con otros países. Nuestra incursión en Kurs es un asunto de seguridad para Ucrania, porque desde allí han lanzado centenares de ataques contra nosotros. Y Putin cierra la puerta a una negociación de paz con Ucrania tras la incursión de su ejército en la región fronteriza, donde ya controlan 28 localidades y 1.000 kilómetros cuadrados. Ha prometido expulsarlos, pero hablar de negociación con esa gente... Ni hablar, no se negocia con gente que bombardea sin distinción a civiles y que amenaza las instalaciones nucleares. Hay 120.000 rusos evacuados de Kurs y 60.000 más esperan su traslado. No se negocia con gente que bombardea civiles, es una frase textual de Vladimir Putin. En Estados Unidos hemos visto esta noche una conversación que han tenido en Twitter, su dueño, Elon Musk, con Donald Trump. Saben que Musk está decidido a hacer campaña por Trump con todos sus medios, que son muchos, y este ha sido un ejemplo más. Entre las cosas que ha dicho Trump en esa conversación es que hay que llevarse bien con gente como Putin, que es lo que hace él. Desde Nueva York, Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Y durante hora y media, seguidos por más de un millón de espectadores, la entrevista ha sido más bien una conversación entre amigos... que punto por punto han mostrado su afinidad. Son malos, delincuentes, asesinos, ha dicho Trump sobre los inmigrantes, exagerando de nuevo las cifras, aplaudido por Elon Musk y prometiendo una deportación masiva si llega a presidente. Está cerca de un estado vegetal, ha dicho sobre Biden, a pesar de que ya no es su oponente político. Al tiempo que tachaba a Harris de terrible, asegurando que destruirá el país si llega a presidenta. Lo cierto es que ambos magnates han intentado presentarse como luchadores de un proyecto político común. Elon Musk lleva tiempo, usando a X como altavo de sus ideas. Meses atrás, Trump ha llegado a plantearle formar parte de su gobierno y juntos han buscado hoy movilizar a ese votante joven, alejado de los medios convencionales, que puede ser decisivo en las próximas elecciones. Nicolás Maduro decidió bloquear Twitter en Venezuela durante varios días. Arremetió también contra WhatsApp. Esta madrugada ha señalado a TikTok, una empresa china. TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. De las actas electorales, que es lo que quiere ver todo el mundo, no hay novedad. Maduro no las publica y la oposición venezolana, que está llamando a otra concentración el sábado que viene, la reclama. Berta Reventos. Buenos días. La oposición venezolana sigue instando a la comunidad internacional a que presione a Nicolás Maduro hacia una transición pacífica. Así lo ha reiterado María Corina Machado en una entrevista con la Agencia EFE. Nosotros esperamos que la comunidad internacional, de manera firme e iniquívoca, le haga entender a Maduro que es inaceptable lo que está haciendo, usando las fuerzas represivas contra ciudadanos inocentes. Espero que estas voces sigan creciendo, que este momentum que se ha generado siga ascendiendo y que obligue a que Maduro entienda, de una vez por todas, que a todos nos conviene una transición negociada, incluyendo al propio Nicolás Maduro. La líder anti-chavista asegura que en enero de 2025 será Edmundo González Urrutia quien tome posesión del cargo de presidente. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, ha reafirmado este lunes su apoyo al candidato opositor en nombre de la Unión Europea. Son noticias los datos con los que empezábamos a las 8 de la mañana. Los datos que ofreció ayer el Consejo General de la Juventud en relación al semestre pasado en nuestro país dicen que la edad media de emancipación en España supera los 30 años. Los jóvenes de nuestro país emancipan cuatro años más tarde que en el resto de Europa, sobre todo por los bajos salarios y el coste de la vida. Los últimos datos del Observatorio del Consejo de la Juventud señalan una mejora de la tasa de emancipación que en el segundo semestre del 2023 alcanzó el 17%, cifra que todavía está por debajo de la media europea, 15 puntos menos. Los jóvenes emancipaban de media a los 30,4 años mientras que en el resto de Europa lo hacen a los 26,3. Juan Antonio Baez es vicepresidente del Consejo. Es un factor de riesgo ser joven en España porque todavía de las 7 millones de personas jóvenes que viven en España, algo más de 6 millones sigue viviendo en casa de sus padres y no puede salir de ahí. El salario medio juvenil llegaba a poco más de 1.055 euros mensuales, cifra que estaba por debajo del SMI de entonces. Si a esto le sumamos que la alquilera alcanzó su precio más alto, 968 euros al mes, y que el coste de los suministros subió más de un 17% hasta los 163 euros, queda claro que lo que gana los jóvenes no cubre el coste de vida. Será noticia hoy, de hecho, el precio de la vida, porque hoy conoceremos el dato consolidado de la inflación del mes de julio. Sabremos si se confirma la previsión avanzada hace dos semanas por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntaba a una moderación de los precios, a que la inflación iba a bajar en julio seis décimas, hasta el 2,8%. Y habrá que estar pendiente también de los precios turísticos y de qué ha pasado con el precio del aceite de oliva. A las 9 conoceremos estos datos. Los comentaremos en directo en Tiempo del Abierto. Más noticias que repasamos con Javier Lievana. La policía ha detenido en Vigo al presunto autor del asesinato de una mujer en Valladolid. El cadáver fue encontrado dentro de una vivienda en la que se había producido un incendio y la mujer tenía un cuchillo clavado en el pecho. De confirmarse como asesinato machista, que es la principal hipótesis, serían ya 29 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en este 2024. Del exterior, Israel ha seguido bombardeando la franja de Gaza una noche más, dejando al menos un muerto. El ejército de Netanyahu continúa su ofensiva a la espera de la supuesta inminente respuesta de Irán por el asesinato del líder de Hamas hace ya un par de semanas. Esta noche, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han apoyado un comunicado en el que le piden a Irán que no ataque a Israel. Además, la Casa Blanca ha anunciado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tiene previsto viajar a Oriente Medio próximamente. Mientras Estados Unidos refuerza militarmente la región, desde Jerusalén, información de María Rodríguez Zabalde. Buenos días. Buenos días, Estados Unidos anuncia el envío del portaaviones USA a Abraham Lincoln con los cazas F-35C tras el despliegue previo aportado como el submarino de misiles guiados USA Georgia o los F-22 Raptor. La tensión es máxima en estos momentos porque el 12 y 13 de agosto eran el gran temor, ya que los judíos celebran una fecha negra en su historia cuando el Templo de Jerusalén fue destruido. Sospechosos mensajes desde las cuentas iraníes en la red X marcan que todo está listo y hasta le ponen hora. Los futíes quieren que Israel pague un precio por la muerte del líder político de Hamas y con un vídeo se lo recuerdan, mientras Hezbollah, por activa y por pasiva, intenta mermar las capacidades de la cúpula de hierro. Las negociaciones para un acuerdo no parece que vayan a avanzar y como última hora desde Hamas se anuncia que un rehén ha muerto y otros dos están heridos, pero el ejército dice no tener datos que confirmen esta información. En España la Policía Nacional pide colaboración de los ciudadanos para encontrar a uno de los fugitivos más buscados del país, se trata de Segundo Cousido. Es un salesiano que fue condenado a 32 años y medio de cárcel por abusar de seis niños cuando era cura y era profesor de religión del Colegio Salesianos de Vigo. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido una orden de busca y captura. Javier Bañuelos. Se le perdió el rastro en febrero del año pasado cuando la Audiencia de Pontevedra le citó para que se presentase en la cárcel para cumplir sus 32 años de condena por abusar sexualmente de seis niños vigueses aprovechándose de su condición de profesor de religión. Desde entonces ni el juzgado, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional han tenido pistas fiables. Por eso este salesiano sigue estando entre los fugitivos más buscados. Mide un 80, con flexión gruesa, pelo y ojos castaños y se le considera peligroso. Esa es la descripción que ha difundido la Policía Nacional de Segundo Cousido junto a una foto de su rostro en un nuevo llamamiento para intentar conseguir alguna pista sobre su paradero. Y algo que también va a ser noticias de martes, la luz que sigue disparada se sitúa por segundo día consecutivo por encima de los 100 euros el megavatio hora. 106 euros de media concretamente, lo que va a provocar que la factura del mes de agosto sea la más cara de todo el año. Después de registrar su precio medio mensual más bajo de la historia en abril, el precio de la luz se ha multiplicado casi por 7 y en lo que llevamos de agosto la media ya alcanza los 94 euros el megavatio hora. Es un 30% más caro que en julio y este mes ya acumulamos 7 días por encima de los 100 euros el megavatio hora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.